Música Música Te voy al sentar y quedé tu Virgen Para ti yo, voy a estar contigo Con ti, mi corazón apenas y creído Se siente ofendido Me lleva el camino hacia la mar No puedo ya nada remediar Ese tipo apa, solo sigo enamorado Pero tú amas a otro más A ti está mi duda, qué tal Y el día que me hizo escapar Contigo conmigo, siendo un recuerdo De esos que nunca me hacen llorar Llorar, llorar y llorar Alerte que estar con flores Ya salen, me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Alerte que estar con flores Ya salen, me pongo a llorar Música Te voy a aceptar que tu fumar vivo Quiero estar contigo Con tu, con tu, con tu, con tu corazón Como el que he creído Se siente ofendido Me lleva el camino hacia la mar No puedo ya nada remediar Ese tipo apa, solo sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda, qué tal Y el día que me hizo escapar Contigo conmigo, siendo un recuerdo De esos que nunca me hacen llorar Llorar, llorar y llorar Alerte que estar con flores Ya salen, me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Alerte que estar con flores Ya salen, me pongo a llorar Música Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Música Llorar, llorar y llorar Música Llorar, llorar y llorar